Starkey Pooke dice, un agasajo, escucha a Mauricio, muchos saludos, gracias. Con ese, agasajo se escribe con ese. Agasajo, no agasajo. Agasaje se está escribiendo bien. Bueno, este, ok, dice aquí, dice aquí Enrique Álvarez, dice, ¿por qué hay más científicos religiosos galardonados con el Nobel que científicos ateos? Porque hay más gente religiosa que gente atea en el mundo. A tan sencillo como es. Con relación no lleva a causa. Alguien, en la discusión reciente sobre Cristóbal Colón, alguien me dijo hoy en Twitter, pero claro, es que todos los conquistadores eran muy brutales, pero claro, es que todos eran hombres. Dije, bueno, sí, las capitanas de expediciones de la corona española y portuguesa fueron más buena onda ellas todas. Pues que no había ninguna. Entonces, no creo que tenga que incluir el que fueran hombres o no, para que fueran unas putas bestias, Pizarro, Pizarro, Cortés y Obando, y todo esto. Ay, güey. La lógica era así de triste. Sí, me recuerda mucho a eso precisamente cuando Ben Shapiro invita a Sam Harris a su programa y le dice, mira, no es por defender a la iglesia católica o así, pero ellos fueron los que instituyeron todas las universidades que hay. Y Sam Harris, tan tranquilo como siempre es, le dicen, pero pues es que no había nadie más que hiciera el trabajo. O sea, así de sencillo. Si hubieran sido musulmanes, los musulmanes ponen las escuelas. Si hubieran sido hinduistas, los hinduistas ponen las escuelas. Y así, ¿no? O sea, no hay más. Pero bueno. Hay que acordarse que el ateísmo no es socialmente aceptable sino hasta los años 60 o 70 del siglo pasado. Es decir, declararte ateo en los años 70 era meterte en una bronca gordísima y lo sé porque lo hice. ¿Ok? Sí. Bueno, cuéntanos un poco de eso. Pero tenía yo que ocultarme muchas veces. Mira, por ejemplo, hay mucha gente que cree que yo soy judío. No es así. Tengo un apellido que puede tener raíces judías, pero es que era el apellido de mi padre adoptivo. Yo soy. Pero entonces yo tenía un amigo judío. Quería muchísimo y pasamos mil aventuras juntos. Y un día me invita a comer a su casa. Estábamos en tercero de secundario. Y dice, por favor, dile a mi papá que eres judío. ¿Por qué? Porque mi papá solo quiere que tenga yo amigos judíos. Entonces me va a obligar a dejar de ser tu amigo. Y dice, ¿cómo vas a dejar de ser mi amigo si eres mi mejor amigo? Entonces yo fui a su casa y, bueno, yo era lo más judío que te podías echar a la cara sin haberlo sido nunca, ¿no? Y también con ciertas personas. Pero era, o sea, la respetabilidad del ateísmo como una posición ante la religión es un fenómeno muy reciente que ustedes no conocieron. Los George Carlin, por decir palabrotas, lo tuvieron a juicio con las siete grandes palabras, las siete palabras sucias de Carlin. Todo esto ocurre después del movimiento contracultural de los años 60, 70. Y ocurre muchas veces a contracorriente de ese movimiento contracultural que lo que hacía era encontrar una nueva mística con la cual sustituir a la mística de los padres católicos y judíos y protestantes del pasado. Entonces es un fenómeno enormemente nuevo para que incluso Einstein, cuando le preguntan sobre Dios por trillonésima vez, dice, yo no creo en un Dios personal. Como dejando abierta la puerta, bueno, hay algún Dios en el que seguramente sí cree el greñudo oeste, ¿no? Porque era muy difícil, era muy difícil proclamarse ateo y tener cierta respetabilidad. Pero te echaban del trabajo. Tu familia, bueno, y te cuento, mi familia no me habla de mí todavía. Ya se murieron casi todos, pero bueno, mientras vivieron no me hablaron. O sea, perdí a mi familia. Una extensa familia hispano-mexicana de 11 tíos y 35 primos. Eso. Te podían echar del trabajo, te miraban feo, no te invitaban a las fiestas. Era en serio. Entonces, evidentemente, el fenómeno del científico ateo militante tipo Richard Dawkins, que es etólogo. Mucha gente se olvida que él es biólogo de origen y etólogo de especialidad. O de Hawking. O de un neurocientífico como Harris. Es un fenómeno tan moderno como ellos, como Hitchens. No es un fenómeno antiguo. Entonces, eso la gente no lo dimensiona históricamente. Y si era difícil, y es difícil en cualquier país. España, por ejemplo, lo que está de moda ahora es ser medio New Age, porque el catolicismo está de capa caída. Pero si tú te metes con el New Age y con las creencias sobrenaturales, entonces, muy bien, la gente te da de palos. Claro. Sí, totalmente. Hay que recordar, es muy dogmático y muy importante. Sí, sí, sí. Oye, quiero preguntarte una cosa. Has escuchado seguramente esta expresión de, eres ateo por moda. ¿Qué opinas de eso? ¿Cuál moda? Lo que está de moda es ser musulmán, o ser católico, o ser budista. Ser budista está muy de moda. O la ser de ciencia. En algún lugar, sí, está de moda. Pero yo no veo la moda del ateísmo. Puede haber pose entre algunos chavales, y lo entiendo, además, normalmente como una forma de reaccionar contra su entorno y contra su familia y contra su sociedad. Es una forma de ser punk, pero no es un ateísmo pensado y razonado. Es un ateísmo visceral, que es válido, pero que no es precisamente el resultado de un cuidadoso análisis de la religión que te enseñaron y decir que fue lo que... A ver, yo fui creado católico, me fui bautizado, confirmado, comulgado. Pero yo tuve cercanía con el Opus Dei, empecé a hacer montañismo con el Opus Dei. Vivirlo y estar en contra de ello es muy distinto que oponerte a ello porque es la moda. Es como decir, no, me gusta la sociedad actual. No te gusta, está muy bien, pero no es que lo hayas razonado, es que no te guste y ya. Entonces, yo creo que también es una forma de rebeldía válida y quizás haya ateos que lo son por moda. So fucking what? ¿Y qué? Están supliendo derecho. Tú eres cristiano por moda, era la moda de tu familia, ¿no? Claro. De hecho, son mayoría ellos. Estamos de moda en el sentido estricto de hacer la mayoría ser cristiano, no manchen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!